Pido que las noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Desde la escuela se generó este espacio Y esta oportunidad de ir a presenciar estos juicios Un grupo de nosotros arrancó a hacer talleres en Radio Encuentro Y nosotros seguimos peleando por eso Y vamos a seguir por lo que nos pasó Creo que se les merece que los chicos digan Che, hicimos buenas cosas, eso es bueno Hoy hace 10 años que cumplimos de la recuperación que hemos tenido de esta lucha También pasó lo mismo, esa hipotequia de chácara de Díaz Por eso ahora tengo que vender la rastra Y no sé si me voy a tener que vender el tractor también Sí, incluso hasta con otra historia Y bien, bien, bien sembrada Pido tu mirada más alegre para mí Y que todo el alma se disuelva en el amor Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Y si vos querés, te voy a buscar Para que los días se nos vayan sin pensar Y si vos querés, te voy a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Imposibles Un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria Garrafa, no hay más, eh El tema es que van a tener que facturar ¿Vos todavía creés que nos van a tirar aquí? ¡Eh, loco! ¡No pueden esperar un día más, carajo! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Encuentro en TV El primer programa de noticias de este canal comunitario Nos va a acompañar de lunes a viernes a las 21 horas Pido tu mirada más alegre para mí Y que todo el alma se disuelva en el amor Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Y si vos querés, te voy a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Buscaré más flores para darte mi canción de amor Buscaré más flores para darte mi canción de amor Buscaré más flores para darte mi canción de amor